Hay muchos ritmos, muchas músicas, muchas relaciones. Tengo a mí, a un primo mío, que es José Luis Graciaco, y del significado que tiene. Por lo tanto, es para nosotros una alegría llevándola a su cuidado y a su explotación. Y bueno, se mantiene, se cultiva, se cultiva, se salva, se salva, se salva, se salva. De verdad, sinceramente, estamos hoy a 12, hacemos historia hoy.